buenos lobos ya es hora de retirarnos que falta el amarillito hay una canada amarillo pero chiclín la chiclín me llega como andalos chicle la vez y andan a la chiclín anda una vida amarillo con entonces buscate una sombra amarilla de lo combina con esto pero de la chiclín la chiclín está más visible chicle por eso el estudio mira muy oscuro todavía porque porque andan difuminados para hacer los difuminados y combina los dos colores ya con la camisa se va a ver chivo si quieren quiero ver tú vas a mirar chicle desde lejos se le nota mire y cierre o cierre o también tiene más brillo ajá es con brillo es la sombra tuya es diferente es más calidad que la de la décima se nota la tarjeta por favor en el campo de verdad a la vez y el novio es que te da la maruchana mire de honduras gracias no se hubiera molestado bartoli así es yo me gusta alguien que me quiere mucho me regaló de mucho me regaló de mucho mucho me regaló de es a este preciso recuerdo es que estaban letras pequeñas al final para que dice cada uno para que dice cada uno porque las letras pequeñas no le espera uno solo honduras como que honduras como que honduras es como aquello que dice esto puede ser cancelado en cualquier momento en letras pequeñas no y dios me guardo y la vecina no tiene miedo a polito maiko jajajajajaja pero mala cara de gracias bartoni bartoli bartoli a la hueva dos hueva dos colocha con pelo colocho tiene 14 años de 24 voy a cumplir entonces vamos buscando ya puesto pues porque ya tardes vamos a ver ya viene preparado animal equipo qué tal cómo está con su camisa el freno los los pero cuidado 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 ¿Hoy vieno solo? Sí ¡Huepuchica! No, 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 ¿sabes no está bueno? En la entrada pero ya en la zona de combate ¡Mire! Yo pensaba en la cocina de la presa Yo digo que en la entrada En la entrada tal vez ponemos Pero tendrías que poner algo así ¡Huepuchica no! ¡Ay no! A perder Puede ser en la entrada Por el lado de No están los tubos Ahí ponemos dos tubos En la entrada de la presa De la piscina Dos tubos y un cable Y lo ponemos esto ahí Ah si, allá en la entrada Ve Está chivo En el canopi del sonido tal vez Ajá Ajá O si no ahí le buscamos lugar Pero ya, ya estamos bonito Muchas gracias ¿Y trae para colgarlo de una vez no? La cabinita pues Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí si no después vemos el tren simón yo digo pues por qué no hay donde irse para marcar que no es que la vamos a poner ahorita en el peso muerto por lo menos para que esté luciéndose después la quitamos bien contenta y animada será porque la vio pasar yo tengo miedo con la ale es que va a regalar puntos va a regalar puntos que está llevarte una cuadra y milla por fa la de soldado y bate y está bien la del soldado lo que le iba a decir que en el que van a competir así digamos que si acaso las ponen ahí a dos porque no se sabe cómo van a tirar los capitales porque ahí no es que uno elige con quién es en el único en el peso muerto que pueden ir juntas y en el de la llanta tienes y que pueden ir en contra de tipo que puede dar puntos eso muerto puede puede ir juntas este el de aquí viene chiste y llévate una moto por va para cualquier mandado o algo no ponerla a cargar ahorita o llevártelo y aquí la tenés porque acá está aprendiendo por una camisa sí a la zona mexicana no me digas que yo le dije jugando de que literal si va a estar cagando pero normalmente me dan ganas de cagar cuando vengo aquí a la presa pero hoy me dieron ganas al mate joan pero pero miren ese caballito lo estoy viendo bien flaquito y que lo que está y estaba tan bonito y mire cómo está que cree que sea usted tico usted que le gustan los caballos que está pendiente de ellos alguien por cualquier cosa está bien estresado con cualquier cosa se pone agresivo este pero es que ni por cerca me antes estaba bien gordito que para mí junto mejor no debería estar encerrado cual pues ya hay que este año que yo pensé que muy grande nombre pero es que vaya fiel que se golpeó una pata no 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 que según usted o la garra caballos iba sin comprar y que eso es delito que lo van a no es que yo estaba hablando porque pensé que era el otro que andaba giovanni pero no es el de aquel pero no está como éste ahorita va porque lo miraba así chiquito y flaquito pero bien chivo mire la profesión mire yo estoy viendo por qué será porque no pagó el incendio hay que abusar más horrible para caerme mal jesús y tiene estos albañiles mire ve que descuido cabal ya le voy a decir que manes a limpiar esto men que desorden en frente de las casas de alquiler imagínense mire niño si está molestando ya lo vamos a ir a encerrar oiga vamos vamos a amarrar si pero no porque tenemos que hacer algo cuando obviamente cuando vaya sabe cuando más o menos los más que todos van a seguir cuando van los de la llanta el agua también hace el telón es que bonita que a los niños fue pero porque juegan pero estorban porque ya en esto tiene que ser limpio alguien que corra y a ver si lo sigue mi caso jajaja jajaja la zona de combate porque ahora literal se va a llamar la piscina 4k para allá la flechita y zona de combate a llaves y ya cuando tengamos el paintball le vamos a poner ahí los obstáculos no combates escucha mejor y algún día pues digo no es que el evento de ahora el desafío pero zona de combate sería la zona y por qué andar con esa camisa de guerrero de soldados